¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como sabéis, muchos de vosotros estáis intentando completar el juego. Unos de vosotros habéis comprado el juego en 2016 o hace años y lo habéis completado y ya no jugáis, pero hay mucha gente que me pide consejo y está jugando. Y es que hoy os voy a enseñar algo que debes saber en Dragon Ball Xenoverse 2 y que es muy difícil de conseguir. Por eso, compañero, tienes que estar atento no solo a este vídeo, sino al juego y echarle muchísimas horas, ¿vale? Antes de nada, me gustaría deciros que tenéis mi canal de blogs en la descripción, mi Instagram, canal secundario de gameplays Twitch y Twitter, donde podéis seguirme, sobre todo Twitter y Twitch, Instagram también. En Twitch estuvimos jugando ayer, por ejemplo, al FIFA, que está muy bien. Y se van a venir muchos videojuegos aquí en el canal. Hemos jugado al Kingdom Hearts, hemos jugado muchísimas cositas, así que se van a venir muchísimas cosas en el canal. Antes de nada, tenemos que enseñaros un trofeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, a mí me quedan algunos trofeos porque no los he conseguido al 100%, porque, por ejemplo, me queda el de todas las historias y combates libres del coliseo de héroes, que es muy difícil de conseguir, pero, por ejemplo, el platino ya lo tenemos. Dentro de ese platino, os voy a enseñar lo que es para mí el trofeo más difícil que hay en Dragon Ball Xenoverse 2. Y es algo que os voy a enseñar en este tutorial a conseguirlo y que muchos de vosotros me preguntáis, ¿vale? Es bastante complicado, ¿vale? Y se trata de estos dos trofeos. Estos dos trofeos son trofeos de bronce, pero que son muy difíciles de conseguir. Repito, muy difíciles de conseguir. Uno es la, 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 que es completar las 10 sesiones de entrenamiento de Krilin, ¿vale? Nosotros lo completamos en 2017 a las 0 y 49. Y otro es que lo completamos un año después, lo tenéis ahí, 12 del 2 de 2018. Esta piedra puede ser un señuelo. Completa las 10 misiones de entrenamiento de Yamcha. Estas misiones, muchos de vosotros en Twitter e Instagram me decís que cómo se desbloquean, cómo salen estas misiones, ¿no? Es algo completamente increíble, pero también a su vez complicado. Para ello, nos vamos a situar, gente, en el mapa, dándole al R2, ¿vale? En el R2 tenemos un mapa, una leyenda que está a la derecha. El icono de estas misiones corresponde con el tercer punto empezando por abajo. Abajo tenemos el evento en línea, luego tenemos el teletransporte y más arriba, evento de entrenamiento. Pueden ser dos iconos. El rombo, que es la misión de Yamcha, y el círculo, que es la misión de Krilin. Bien, ¿en qué consiste esto? Pues esto consiste en que de vez en cuando vamos haciendo ciertas misiones secundarias o misiones... A mí me han salido con misiones secundarias y cuando estamos peleando nos sale un mensaje en la pantalla y te pone Krilin te ha ofrecido una misión en el distrito o Yamcha te ha ofrecido una misión en el distrito. Estas dos misiones sirven para completar unas 10 misiones, un número de 10 misiones, son todas repetitivas y son iguales, en las que Yamcha nos va a hacer recoger unos objetitos que hay por aquí en forma de esfera azul, ¿vale? Como cuando recogemos los objetos, ¿vale chicos? Os voy a enseñar un objeto que hay en el mapa ahora mismo, como cuando recogemos estos objetos, ¿vale? Se va a activar una misión de Yamcha, vais a tener que ir a hacerla, pues como cuando desbloqueamos estos objetos, ¿vale? Aquí, en vez de una cápsula, será una piedra. Y luego Krilin nos va a ir a hacer por este distrito unas entregas de leche, donde vamos a tener que coger la leche y muy despacito, porque se nos puede caer, vamos a tener que ir andando entregando la leche a ciertos personajes. ¿Cómo se desbloquean estas misiones? Son muy difíciles, pero las podéis desbloquear haciendo misiones secundarias. Yo, por ejemplo, ahora que en la bolsa no sé si tengo las bolas de dragón, ¿vale? Sí, voy a pedir un deseo y hacer un par de misiones secundarias. Vamos a ver si en este vídeo nos salta. Os voy a explicar más o menos cómo sale, pero es el trofeo más difícil de Dragon Ball Xenoverse 2 y es algo que debéis de saber. En cuanto a nivel, da igual el nivel que tengáis, da igual lo que obtengáis. Lo más importante es que estas misiones no os las saltéis porque salen muy poco. Tenéis que conseguir un total entre las de Krilin y Yamcha de 20 y salen muy poco. Yo tardé dos años en conseguirlo y mirad que el juego salió en 2016, tardé dos años. Un año las de Krilin y un año más tarde las de Yamcha. Esto es muy importante que se os grave a fuego en la cabeza, ¿vale? ¿Cuál es tu deseo? Estar elegante, más fuerte, yo que sé, un ataque definitivo. Yo que sé, un ataque definitivo estaría bien. Que me lo den, cañón de hielo y giro ardiente. ¿Deseo concedido? Pues ya está, tenemos cañón de hielo y giro ardiente. Pues tenemos cañón de hielo y giro ardiente, gente. Es lo que hay, ¿no? Vamos a hacer las misiones secundarias, como os digo. Voy a intentar hacerlas en la misión número 25, explosión Namekiana. Si vamos consiguiendo las bolas de dragón, eso no quiere decir que os salga con más probabilidad. Hay gente que dice que las misiones más difíciles hacen que salga antes, pues bueno, pues la transformación. Perdón, la misión, yo no lo creo, ¿vale? Yo, sinceramente, no lo creo. Sigue habiendo gente en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿eh? Sigue habiendo gente. Pero bueno, número 23, explosión Namekiana y podéis conseguir las bolas de dragón muy fácil. Con lo cual, podéis probar aquí porque es una misión bastante corta. Podéis llevaros si queréis a Krilin. Podéis llevaros si queréis a Yamcha. Vale, os lo podéis llevar si queréis. A mí no me han saltado las misiones con ellos. Basta que lo haga en este vídeo y me salten las misiones. Me han saltado con una probabilidad muy baja cuando acabas la misión. Te sale. Has desbloqueado una misión especial. Molaría poder enseñároslo, pero creo que no voy a poder porque no van a saltar. Como ya digo, no van a saltar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Es como lo de los entrenamientos, no como lo de los maestros. Vamos a intentarlo. Si sale bien y si no, también, compañero. Podemos recargar el ki. No nos da la gana. No nos da la gana. Perfecto. Fischer está muertísimo. ¡Hala, no ha muerto! Bueno, ahora muere. Ahora muere. Vamos a recargar todo ese pedazo de ki. Vienen los patrulleros. Vamos a meditar. Vamos a transformarnos en Super Saiyan God. Todas las transformaciones, todo lo que hagáis de más, está bastante bien. Super Saiyan God. Y ahí vamos a darle a tope el finisher. ¿Vale? A tope con el finisher. Meditar otra vez. Perfecto. Mira, me he cargado a los tres. He eliminado a los tres. Podemos conseguir un objeto clave aquí. Aunque generalmente me los dan todos para combinar. Mira, una bola de dragón, cuatro mister Satán. Bueno, vamos saliendo al mapa. Y aquí probablemente pueda salir, pueda desbloquearse una misión de Yamcha. Como ya digo, es bastante complicado desbloquear estas misiones. Ahora, al salir aquí, os tendría que poner el mensaje. A mí no me lo ha puesto, como estáis viendo. Vamos a probar otra vez. A ver si nos sale. ¿Vale? Yo hago explosión namequiana porque a la vez que intento desbloquear la misión de Yamcha o de Krilin, que es de las misiones más difíciles del juego, yo a la vez intento, pues bueno, conseguir las bolas de dragón y medallas que me vienen bien para venderlas y obtener cenis y obtener cositas. Yo creo que está bastante bien el obtener, pues como ya digo, todo este tipo de artilugios y objetos. Freezer me va a intentar derrotar. Lo que vamos a hacer es subir el ki al máximo. ¡Qué pesadito eres, Freezer! ¡Qué pesadito eres! No sé si te lo han dicho en tu casa, pero eres muy pesado. Y lo que vamos a hacer ahora es derrotarte, compañero. Es derrotarte. Es derrotarte. Y lo vamos a hacer con la mejor forma posible. Está pillando a Krilin. Ya sabéis que tiene devoción con Krilin. Pero bueno, si me sale ahora mismo... Sería espectacular. Si me sale ahora mismo... No me ha salido de la meditación, ¿eh? Se van a ir a por los dos. Voy a meditar, voy a transformarme y voy a dar otra vez con el finisher, ¿vale? Vamos a adquirir todo el ki. Vale. Vamos a darle ahí. Vale, uno fuera. Vamos a por el otro. Vamos a conseguir equipo. Vamos a subir. Perfecto. Vamos a darle ahí a tope el ki. Bueno, yo creo que esto ya está visto para sentencia, ¿eh? Está visto para sentencia, gente. Objeto clave. Volvemos a conseguir una bola de dragón. Como ya está... Como estáis viendo, si hacéis finisher, siempre es mejor, ¿no? Siempre os salen antes las bolas de dragón. Es bastante increíble. Incluso iba a decir que os pueden salir dos. Efectivamente, me han salido dos bolas de dragón y ahora lo que hay que hacer es continuar, gente. Continuar, continuar, continuar hasta que Krilin o Yamcha ofrezcan una clase en el distrito. Te pondrá que os han ofrecido una clase. No sé si a mí me lo va a poner... Vamos a hacer otra misión, ¿vale? Vamos a hacer otra misión. A mí no me lo pone, pero como estáis viendo, la misión se hace súper fácil. Os vais a Explosión Namekiana y en cualquier momento nos puede desbloquear una misión en el distrito. Como ya digo, a mí me lo hace muy, 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 de forma muy lenta. La probabilidad de que os salga la misión es muy baja. Si alguien tiene algo que objetar o si alguien conoce que estas misiones se pueden hacer de forma más rápida, pues nos lo puede decir en el canal y podemos hacer algo y podemos mirar a ver... Bueno, pues dar un tutorial actualizado para que la gente pueda hacer estas misiones, ¿vale? Pero es muy, muy difícil. Como ya os digo, no sale a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta. A lo mejor te haces 20 misiones y de 20 misiones te sale una vez. Es exagerado, ¿eh? Es exagerado lo que tarda en salir. Pero bueno, es así, es así, gente. No se puede hacer nada en ese sentido. Lo único que tienes que hacer es seguir intentándolo o saltar las misiones y no desaprovecharlas. Si estáis jugando con amigos, si os sale la misión, si os sale algo, no digáis... Ay, ya la haré después, porque luego os vais a arrepentir. Si queréis, los trofeos del Dragon Ball Xenoverse 2, lógicamente. Si os dan igual los trofeos, pues nada. Pero creo que esto es la clave y lo más difícil que hay en Dragon Ball Xenoverse 2. Realmente creo que esto es lo más difícil, porque sinceramente, el modo Ereo Coliseo entras, lo juegas, lo disfrutas y no pasa nada. Pero como ya digo, que Krilin y Yamcha te ofrezcan una clase es algo complicado. Mira, de hecho, me han ofrecido ahora mismo una bola de dragón y ha sido el señor Yamcha y Krilin quienes han derrotado a los enemigos. Nosotros vamos a ver si nos ofrecen ahora una clase, si nos lo ofrecen bien. Si no, ya sabéis cómo sacar las clases en los distritos. Creo que no nos van a ofrecer nada. Nada. Bueno, pues nada, pues lo hemos intentado. Pero bueno, así se saca el trofeo, haciendo misiones secundarias y de repente ¡pam! Te sale la notificación. Cuando te sale, eres el más feliz del mundo. Y si no, pues a seguir intentándolo. Yo lo he intentado y en 10 minutos que habéis visto el vídeo, pues precisamente he conseguido pues 4 bolas de dragón perfectamente. Luego conseguimos las llamas y sin ningún problema, pues vais a pedir deseos, pedís habilidades, pedís ataques, pedís cositas para poder ir consiguiendo todos los ataques. Y nada gente, espero que os haya gustado el vídeo. Instant Gaming para descuentos especiales. Dale like al vídeo si te ha gustado. Suscríbete, activa la campanita que nosotros veremos en un nuevo vídeo aquí en el canal como siempre. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. 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 Gracias.